En este tutorial, aprenderás a instalar juegos en tu Nintendo Switch con Golf Leaf. Con este método, podremos instalar juegos de más de 4 GB en FAT32, ya que lo haremos por USB. Además, la instalación por USB, aunque tengas la SD en XFAT, es igualmente más cómodo y rápido que de la manera tradicional. Esta herramienta es muy potente, ya que tiene un navegador, un gestor de archivos y otras herramientas muy interesantes. De todos modos, hoy solamente aprenderemos a instalar juegos. Lo que haremos será instalar la aplicación, instalar los archivos necesarios y pasar los juegos del ordenador a la consola. Antes de empezar, tenemos que tener Java instalado en el ordenador. No voy a explicar cómo hacerlo para no hacer el vídeo más largo, pero en la descripción os dejo el enlace de descarga. Ahora iremos a esta otra web, también de la descripción, y descargaremos el archivo golfleaf.nro y el archivo quark9. Golfleaf es la aplicación que instalaremos y Quark la herramienta del ordenador que usaremos para pasar los juegos. También descargaremos de este otro enlace Zadig, una herramienta para instalar los drivers que nos serán necesarios para el tutorial. Lo primero que haremos será meter la SD de la consola al ordenador y abrirla en el explorador de archivos. Abriremos la carpeta Switch que aparecerá y aquí copiaremos el archivo golfleaf.nro. También tendremos que tener los igpaches actualizados. Estos igpaches son unos archivos que nos permiten ejecutar e instalar juegos de nuestro custom firmware, por lo que si no los tenemos no funcionará el tutorial. Si queréis instalarlos o actualizarlos, podéis ir al tutorial que os dejo en la descripción, donde explico detalladamente dónde conseguirlos y cómo instalarlos. Además este es el momento adecuado para hacer esto, ya que tendremos que tener la SD metida en el ordenador, tal y como la tenemos ahora. Con los igpaches instalados es el momento de sacar la SD del ordenador y meterla en la consola. Entraremos al homebrew menu desde las dos maneras que queramos, o bien desde el álbum o bien desde un juego mientras pulsamos R. Esta segunda opción funcionará mejor, porque tendremos más recursos de la consola, por lo que si desde el álbum no funciona, os recomiendo intentar esta otra manera. Cuando se inicie, entraremos en Goldleaf y apareceremos en el menú principal. Seguramente os salgan de otro color, porque los colores en esta aplicación son aleatorios. Ahora es el momento de conectar la consola al ordenador con un cable USB tipo C, que permita la transmisión de datos, ya que los que son solo de carga no nos servirán. Ahora en el ordenador, abriremos Zadig. En este programa, le daremos a Options y después a All Devices. Ahora en la lista de dispositivos, le daremos a Golfleaf y a la derecha seleccionaremos la opción Leaf USB-K. Una vez seleccionada, le daremos a Install Driver. A mí me sale el reinstall, porque ya lo tengo instalado, así que no lo reinstalaré. Con este driver instalado, podremos salir de Zadig y abrir Quark. Recordad que tenemos que tener Java instalado para que se abra. Si todo está bien, Quark os saldrá así. Ahora vamos a instalar los juegos. Iremos a la Switch y en Goldleaf le daremos a Explorar Contenido. Y aquí, a PC Remoto. Ahora tenemos dos opciones. Buscar el archivo desde la Switch, o directamente darle a Seleccionar Archivo de PC para que se nos abra esta ventana en el PC y ya elegir más cómodamente el archivo. Da igual como lo hagáis, porque al final llegaremos al archivo igual. Una vez seleccionado, nos saltará esta ventana. Le daremos a Instalar y ahora elegiremos si en la memoria interna o en la SD. Yo le daré a la SD. Le daremos a Instalar y esperaremos a que se instale el juego. Cuando acabe la instalación, ya estará todo listo para jugar. Si el juego tiene actualizaciones o DLCs, el proceso es exactamente el mismo. Buscar el archivo e instalarlo. Como habéis visto, instalar juegos con Goldleaf es muy sencillo y rápido. Además, como he dicho al principio, instalarlo por USB solventa los problemas de limitación de tamaño de FAT32, por lo que se convierte en la herramienta perfecta. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le dieses like y os suscribierais. Y como siempre, gracias por verme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!